¡Oh, por Dios! ¡Amo tus videos! ¡Aww! ¡Muchas gracias! ¡Tus videos son increíbles, señora Sereje 4! Ah, mi nombre no es... ¡Tu video Sereje 4 es FNAF y Raymond Fretz van al noticia! ¡Fue asombroso! ¿Qué? ¡Ah! ¡Hablan lenguas desconocidas! ¡La sangre de Cristo tiene poder! ¡La sangre de Cristo tiene poder! Niño, ¿me mostrarías esos videos? ¡Muchas gracias! La 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 la... Mmmm... ¡¿Qué mierda fue eso?! Uuu, tremendo... ¿Ese no soy yo?! ¡¿Ese no soy yo?!